Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Un placer hablar, Jurgito, con vos de vuelta. Fue un fin de semana muy positivo, la verdad. Primer fin de semana del año en F3. Y nada, muchísimas cosas positivas para llevarnos para las siguientes rondas. Una Quali que salió una vuelta buena, con un auto que estaba al nivel y por suerte se dio la Pol. Así que más que feliz. Obviamente el equipo hizo un muy buen trabajo para darme un auto capaz de hacer la Pol. Y yo también hice una vuelta en la que puse todo junto para estar adelante. Así que fue un estreno más que positivo. Obviamente no se esperaba hacer la Pol. Se esperaba estar entre los 10, entre los 5, como si fuera una Quali muy buena. Y la verdad que hacer la Pol fue algo que nos sorprendió un poco a todos. Para bien, obviamente. Así que más que feliz. Después en la carrera 1, un pequeño toque en la alargada que me dejó sin el alirón delantero. Y nada, después ya se complicó la carrera. Pero sirvió para aprender un poco más al equipo. Y bueno, nos falta mucha experiencia con los long runs en los stints de carrera. Nos cuesta bastante más que en la Quali. Así que hay que seguir trabajando en eso. Seguir trabajando en la degradación de gomas. Que es clave y que es complicado. Porque la Spirelli se gasta mucho. Y en esta carrera había mucha degradación termal. Más que de goma. Entonces se calentaban mucho, mucho, mucho las ruas traseras. Y empezamos a perder grip, que era bastante difícil de recuperar. En la carrera 2 tratamos de mejorar un poco eso. Ir por un camino que calentáramos menos la rueda atrás. Pero no fue suficiente. Tuve que apretar bastante toda la carrera. Pero fue muy difícil mantener el ritmo de los Prema o ART que tenían un auto superior. Así que hicimos lo que pudimos. Igualmente creo que mostramos estar al nivel de los mejores en la F3 en nuestra primera carrera junto al equipo. Así que más que positivo, muy contento la verdad. Agradecido al equipo por la gran oportunidad. Agradecido a todos los que me apoyan. A todos los argentinos. Se sintió muchísimo el apoyo desde allá. Y muy agradecido por eso. Al final, lamentablemente, una penalización de 5 segundos me sacó del podio. Pero habíamos terminado en el podio. Y nada, por una falta de comunicación por la radio, nunca me enteré de ningún track limit, de ningún warning ni nada. Así que lamentablemente no pude controlar mucho eso. Pero de todas formas, nos llevamos a algunos puntos y yo creo que demostramos estar al frente y poder pelear con los demás. Así que quedé súper contento y agradecido con todos los que me empujan para seguir acá haciendo fuerzas y tener los resultados que estamos teniendo. Así que nada, un abrazo para todos y nos vemos pronto seguro. Chau, chau.